En OVNILIFE sabemos que el tiempo de crisis es también tiempo de oportunidad. Todo el mundo me decía en casa, pero el banco, yo decía, no, pues se van a pagar, yo sigo trabajando. Que la salud es el bien más importante en la vida. Gracias a los productos, mi vida está cambiando, gracias a OVNILIFE. Que la educación puede cambiar al mundo. Educar es una parte bien importante de poder hacer un mundo diferente. Los chavos que se ven, los niños, se ven libres, se ven felices. Y que los sueños sí se hacen realidad. Desde el fondo de mi corazón yo decía, esta es la esperanza que estábamos buscando desde hace tiempo, el negocio que habíamos buscado. Con OVNILIFE tengo sueños y lo estoy logrando. Me da mucho gusto, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes. Ya estamos en vivo desde Ciudad Juárez, desde lo que va a ser, y acá atrás vemos Educare, el primer edificio de Educare, Ciudad Juárez. Y, por supuesto, darle la bienvenida a todos los países que nos están viendo. Bueno, vamos a empezar. Y tenemos un pequeño video de Educare que quiero mostrarles a todos. Y para los que están aquí presentes de Ciudad Juárez ya conocen este proyecto. Sin embargo, para todos los que nos están viendo, en este momento estamos en Ciudad Juárez. Y Educare es un proyecto que inició hace 11 años en Guadalajara. Inició en cuanto pudimos tener recursos para hacerlo. Es un sueño que había y que teníamos y que yo tenía que lograr para compartir con los niños la educación, cambiar la educación en este país. Es un principio muy simple, con mucho sentido común. Es un principio donde hablamos de enseñar a los niños sin premio ni castigo, que los niños puedan tener una educación basada en la autoestima, porque creo que está claro que en México destruimos la autoestima durante la educación, no la aumentamos. Donde mostramos que los niños pueden descubrir sus talentos, desarrollar sus talentos y entender que el éxito en la vida es hacer y disfrutar sus talentos y no buscar el dinero, no perseguir el dinero. Y después de 11 años está claro el éxito de Educare, está comprobado con muchos niños que han salido ya de Educare, y muchos que van a salir, los que están en el proceso de Educare, es un horario especial de 9 a 5. No hay lo típico que es los castigos, los premios y los castigos. No usamos ese sistema de premiar y castigar a los niños. Hay entendimiento de que lo que importa es las acciones y las consecuencias. También durante toda la etapa escolar de los niños tienen inglés, español y chino. En este momento en Guadalajara, además, como esto que estamos empezando a ver aquí nacer, un lugar espectacular, unas aulas espectaculares rodeadas de excelencia. En Guadalajara tenemos todo el proyecto terminado, con un gimnasio, con alberca, con canchas de fútbol, tartán, con un área de artes muy, muy importante. El área de artes tiene que ser una parte integral de la educación en los niños, donde aprenden música, aprenden teatro. Y este proyecto que empezó hace 11 años en Guadalajara, después vino la iniciativa de llevarlo a otros lugares del país. Y qué mejor que en Ciudad Juárez, que aunque no lo crean, no fue por Angélica, porque todavía no la conocía. Pero bueno, al fin del día Juárez fue quien nos dio poder conocernos. Les quiero platicar algo muy interesante. La verdad fue una amiga mutua de aquí, de Juárez, que conocí a Jorge, que me conocí a mí, que me invita a ser parte del Patronato de Educar en Ciudad Juárez. Y yo soy una persona que algunos de ustedes sabrán, o muchos, muy comprometida con mi comunidad y sobre todo con la educación, porque para mí, al igual que para Jorge, lo más importante es la educación de los niños, porque es como vamos a formar a las sociedades al futuro. Entonces, me invitan al Patronato de Educar en Ciudad Juárez. Y yo, por supuesto, le digo, claro, encantada de participar contigo en todo el tema de educación. Y vengo a Ciudad Juárez y Jorge hace la presentación de Educare, que me pareció extraordinaria. Y así es como lo conocí, en enero, febrero más o menos del 2007, aquí en Juárez. Y después de conocerlo, obviamente, pues empezamos a platicar de la comunidad, de lo que estaba haciendo. Me habla aproximadamente. En junio me dice que quiere platicar conmigo en el DF, yo estaba viviendo en el DF. Le dije, claro, yo dije, va a platicar conmigo del proyecto de Educar en Ciudad Juárez. Y no, quería introducirme a algo maravilloso, que en ese momento yo no sabía, que se llama OmniLife. Entonces, duramos muchísimas horas en una comida que casi se tornó cena, platicando de OmniLife, de lo que OmniLife era. Y lo que él estaba buscando era, más que nada, el proyecto de Educare fue lo que pautó para conocernos, pero el proyecto de OmniLife para él era muy importante. Quería reestructurar, quería institucionalizar. Y me invita a dirigir, y se los he dicho muchas veces, ¿quién de ustedes se les resiste a Jorge? Yo no. Entonces, le dije que sí. Y en septiembre me fui a vivir a Guadalajara y empecé a dirigir los destinos de OmniLife. Y ustedes ya saben toda la historia maravillosa, increíble de amor. Fuimos conociéndonos, fuimos conociéndonos. Fíjense, gracias a Educar y a OmniLife, encontré el amor de mi vida. Soy una mujer feliz. Pero además de la felicidad, me dio otra cosa también muy importante que todos ustedes saben. Me dio más salud de la que ya tenía. Y al estar consumiendo los productos, obviamente, bueno, pues toda la parte interna se empezó a mejorar y todo se refleja hacia afuera, como siempre, como todo el mundo sabe. Así es, me rejuveneció OmniLife, el amor. ¿Y qué les puedo decir? Todo sucedió aquí en esta ciudad, en Juárez, a partir de este maravilloso proyecto llamado Educare. Y cedió y sigue con OmniLife. Y les vamos a presentar este pequeño video. Es que si corre video, por favor. Me mudé para acá, para Ciudad Juárez, para buscar una mejor vida para mis hijos, para mí misma. La situación es difícil. Y ahorita ya hay mucho desempleo. Realmente, a veces nos sentimos olvidados, ¿verdad? Porque tan solo con ver el parque, que no tiene ni juegos, no tiene lo que podría llamarse un parque en forma. En las calles siempre hay muchachos bajitos, muchas pandillas, son colones conflictivas. No tenemos calle, no tenemos pavimento, todo eso que necesitamos. No hay un buen sistema de drenaje. También faltan escuelas, no hay muy buena educación, tampoco hay una o dos escuelas en la colonia. Imagínense ustedes una escuela donde los niños vienen libremente, donde están contentos de aprender, de estudiar, donde el acento está en la libertad y en la creatividad. Un proyecto verdaderamente integral, encaminado a hacer niños felices, exitosos, y que se conviertan en líderes de su comunidad. Si me preguntan qué es diferente educare a un sistema tradicional, es diferente en que educare no hay premios y castigos, que es algo fundamental del sistema, sino la consecuencia de nuestros actos. Educare se trabaja a través de buscar que toda esa aprendizaje sea vivencial, sea significativo para el alumno, no un mensaje aislado, un mensaje que no tiene razón de ser. Tenemos un horario que es lo necesario para lograr un proyecto educativo, que en educare al niño se le enseña cómo alimentarse, que en educare se enseña al chico a hacer yoga para enseñarse a respirar y tener contacto consigo mismo. Que en educare se enseña a un chico las diversas actividades artísticas para que pueda expresar lo que siente, viendo las artes, no como una asignatura, no como un malagregado, sino como un derecho que tenemos a la vida. Que en educare se vea al alumno y que trabaja todas las actividades de la educación física cubriendo sus objetivos, que es la socialización, que es la psicomotricidad, que es la salud. Educar es precisamente lograr cómo integrar en un espacio, en un horario, todo lo necesario para el crecimiento y formación de los chicos. Yo creo que a veces dicen que una mejor herencia es dinero, pero yo creo que es una educación, una profesión. Los enseñamos a valerse por sí solos, para que salgan adelante y para que no sean otros niños más para la calle. Porque es lo que los ayudan a seguir adelante, para que ellos puedan valorarse por sí solos y no estar después, que no sepan leer, que no sepan nada de educación, ni escribir ni nada, pues no van a poder hacer nada y ni ser nadie en la vida. Para que mis hijas lleguen a ser algo de grande, ya que yo no lo tuve, pues que mis hijas sí tengan el estudio. Uno como padre quiere que sus hijos aprendan las cosas que uno no aprendió, que uno no sabe y pues uno quiere lo mejor para ellos. Pues que educare más que aprender de que hay más materias, te enseña más a crecer, a tener éxito y te enseña cosas diferentes que en otras escuelas no puedes aprender. No sé, se olvidan un poco de tanto número, de los números que te enseñan en cualquier escuela. Te enseñan que hay otras partes más importantes que hay que aprender en el transcurso del crecimiento. A los maestros aquí los ves como amigos, que puedes confiar en ellos y así más abierta con ellos. Puedes tener una relación con los maestros más abierta, o sea, de que realmente puedes tener conexión y te puedes sentir a gusto en clases y no nada más es una relación maestro-alumno. O sea, también es más abierta y puedes platicar más de cosas además de la materia. Me gustan mucho las clases porque hay muchas actividades en educar y es como tu segunda casa. Educar es un lugar bastante único, bastante especial. Es un lugar donde alguien puede aprender a ser una buena persona. Es mucha comunicación. Es mucho cariño, no sé, es increíble, la verdad. No sé cómo explicarte eso. Pues esa es más de la mitad de mi vida, Educar. Empieza uno a soñar, empieza uno a soñar y empieza uno a imaginarse. Yo a mí me gustaría que mi hijo fuera doctor, licenciado, doctor, licenciado, bueno, algo importante. A ella le gustaría ser bombera, le gustaría ser doctora. Muchos niños que no tenían oportunidad de asistir a escuelas este año escolar podrán ir a Educar. Por eso estoy orgullosa y feliz de que haya llegado a esta escuela aquí. Porque estamos rodeados de mucha delincuencia, de muchas cosas negativas, que tristemente mucha gente se olvida de que realmente aquí hay muchos talentos, hay niños con mucho potencial, no solo físico, sino también intelectual. Yo creo que si todos tuviéramos una mejor educación, seríamos mejores personas, mejores vecinos, mejores ciudadanos, mejores todos. En agosto de 2009 comenzaremos con la primera etapa de Educares Ciudad Juárez, con la apertura del preescolar. En los siguientes cinco años queremos abrir una primaria, una secundaria y una preparatoria. Queremos que Educares Ciudad Juárez haga una transformación social desde sus raíces a través de la educación. Tú tienes el poder para cambiar su vida. Todas tus aportaciones son muy valiosas. Comunícate ahora a los teléfonos en pantalla y haz la diferencia. Gracias Educares. ¿Cómo podemos transformar vidas a partir de un sistema tan extraordinario y tan presente en la educación en nuestro país? Y ahora quiero agradecer a quienes nos han apoyado fuertemente para que este proyecto aquí en Ciudad Juárez sea toda una realidad. Obviamente al gobierno del estado de Chihuahua, al gobierno municipal de Ciudad Juárez y a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, a la FECHAC. Muchísimas gracias a todos ellos por hacer esto posible y obviamente a OmniLife, quien es, quien genera para que se pueda dar. Quisiera darles la bienvenida a todos estos jovencitos que están aquí, todos estos niños que son ellos y sus familias, que son los que nos van a acompañar a ser nuestros primeros estudiantes aquí en Educare. Muchísimas felicidades y muchas gracias por acompañarnos. Una de las cosas más importantes que nos da la educación es superar la pobreza. Nosotros estamos, como todos ustedes vieron, aquí en Educare, en una de las zonas con más carencias en la ciudad, con mucha pobreza, también se vive violencia, ustedes todos lo conocen en esta ciudad. Y nosotros lo que hemos querido hacer es que a partir de brindarles excelencia en la educación, instalaciones de primer nivel a todos estos niños, sabemos que a partir de ello vamos a poder apoyarles para que superen a través de la educación la pobreza, para que puedan coadyuvar al desarrollo de esta maravillosa comunidad, para que puedan ellos integrarse y crecer en la medida que todo ser humano merecemos. Niños y niñas, no importa de dónde vengan, tienen la misma necesidad, igual que todo ser humano, y nosotros aquí en Educare les estamos brindando esta oportunidad para que ellos también puedan salir adelante. Les decía, estamos convencidos de que vamos a cambiar a partir de la educación de Educare toda esta zona. Es tanto lo que se ha emocionado, la comunidad juarense, que ayer estábamos platicando con algunos empresarios y nos pidieron y nos van a apoyar para que también se construya otra Educare en la zona poniente de la ciudad, porque les encantó el modelo que estamos dando. Entonces, a trabajar muy arduamente, Jorge les va a platicar cómo queremos y cómo estamos convencidos de que podemos apoyar y aportar para que más y más niños puedan tener la posibilidad de una mejor educación, de instalaciones como la que tenemos aquí atrás de nosotros, que es lo que merecen todos nuestros niños, y no nada más de Juárez, de todo el país y al fin del día de todos los países que conforman OmniLife. Gracias. Bueno, el programa se llama Un Pesito, es un gran cambio. Y funciona en todos los países en que está OmniLife, pensando en algo muy claro, la educación es la base del cambio. Y este pesito es a la hora que hacen su pedido, ustedes redondean hacia un peso la factura o el recibo, para que quede un peso en favor de Educare y no solamente podamos operar esta escuela, crecerla, sino crecer otras escuelas más. Y el sueño es tener por lo menos una escuela en cada ciudad y en cada país en los que estamos. Así que les pido que ayuden todos y que cada vez que hagan su pedido se acuerden de lo importante que es educar a los demás y educar a nuestros hijos para que este país cambie. Y bueno, desde Ciudad Juárez, una ciudad con mucho ejemplo, de los distribuidores de Ciudad Juárez, que nos han demostrado lo que es romperle el miedo al miedo. Les quiero dar la bienvenida a todos, porque verdaderamente ha sido ejemplar lo que está pasando en esta ciudad. Yo sé que es de fama mundial un poco exagerada, diría yo bastante exagerada, lo que sucede en Ciudad Juárez, pero aún así hay temor, hay miedo. Y los distribuidores de Ciudad Juárez últimamente se pusieron las pilas, se pusieron a usar y platicar, y han ganado la mayoría de los primeros lugares de bonos de novatos de todo el país. Y por supuesto que sirve de ejemplo para todos en todos los países y aquí. Y para toda la gente que nos está viendo nueva van a decir, bueno, qué es todo este rollo de educar, de OmniLife y demás. Yo quisiera entrar en materia que me ayudaran algunos de ustedes para compartir lo que les ha sucedido con el producto, a toda la gente que nos está viendo, por supuesto, y que compartan rápidamente con mucha emoción lo que más les ha emocionado el resultado del producto. Y en el momento que compartamos esto, entender muy claro. Nos está viendo gente por primera vez, gente por primera vez como muchos de nosotros fuimos por primera vez, que necesita muchísima ayuda para estar sano, para sentirse mejor, y después veremos cómo pueden vivir mejor y tener más dinero. Por lo importante principal, la salud es que empezamos por el micrófono uno. Sí, muy buenas tardes, buenos días a todos en todos los países. Estoy muy emocionado. Primeramente, bendito Dios, tengo aquí enseguida a mi hija, Taís. Ella hace aproximadamente seis años le dimos los productos de OmniLife. Gracias a Dios, OmniLife, tuvimos una buena vida y hasta ahorita estamos gozando todos de salud. Bendito Dios. Gracias. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bienvenidos. Gracias por tomar en cuenta Ciudad Juárez. Y bueno, pues yo corregí un problema de miopía y astigmatismo. Gracias a Dios que ahora tenemos buena visión. Y claro, la visión a futuro. Un saludo para la red poderosa de Parral. Gracias. Cuatro. Buenos días, mi nombre es Claudia. Y gracias a Buscar Salud, mi esposo y yo nos ganamos un bono de primer lugar aquí en Juárez. Y ahorita hemos estado ganando muchos bonos y tenemos otro bono de primer lugar en mi línea. Gracias, Jorge. Gracias, Angélica. Bienvenido. Señor Vergara, quiero ser muy honesto con usted. Quiero decirle que la verdad yo era muy escéptico con estos productos. Afortunadamente, mi hijo, que es un distribuidor que tiene mucho tiempo de trabajar para OmniLife, insistió en que yo tomara los productos. Me tomé el producto, me tomé el té y ahora me siento mejor. Le doy la razón a mi hijo, le doy la razón al producto y yo obviamente quiero dar mi testimonio que los productos de OmniLife son productos que van a hacer crecer a las personas como yo, que somos, éramos, perdón, escépticos. Y gracias por existir. Gracias. El cuatro. Buenas tardes. La verdad es que yo me la pasaba lamentándome que no tenía un tío rico que me heredara. Llegó una tía mía de Morelia, Michoacán, a visitarme porque supo que estaba enfermo. Llegó ofreciéndome los productos de OmniLife. Empecé a tomarlos muy renuente, pero me decía que se ganaban viajes a Europa, que se ganaban carros del año. Y yo, pues, la verdad, mi esposa se la pasaba diciéndome que estaba loca mi tía. Empezamos. Al año siete meses nos ganamos el viaje a Europa y se le concedió conocer Roma, que era su sueño conocer Roma. Yo decía, no, está muy lejos de complacerla, pero al año siete meses nos fuimos a Roma y corregí úlceras gástricas. Nos ganamos un carro del año en el 2004 y conocemos 15 países gracias a OmniLife. Los invitamos. Gracias por educar a Ciudad Juárez. Gracias. Hola, Jorge. Mi hija a los nueve meses se quemó de la cara. Gracias a Dios el producto le ayudó mucho. No tuvo ningún rastro ni seña de quemadura. Ahora la niña todos los días se toma dos olalás por día. Y su cara es una hermosura. No tiene ni rastro ni seña de ninguna cicatriz. Y saludos para Bolivia. Bueno, y ahorita continuamos con más resultados, pero para los que nos están viendo han de decir qué es lo que sucede. Primero aclarar que no somos medicamento. Estamos escuchando que la gente tiene mejoras de salud. Por supuesto, no es por medicamento, no curamos. Somos alimentos, suplementos alimenticios que todo nace en la historia con la OmniPlus hace 18 años. Y el principio es muy simple, que hemos estado hablando de este principio durante 18 años y lo acabamos de vivir en carne propia en México y en otros países más. La famosa influenza porcina, este bicho que viene de los puercos y que lo han mutado a través de productos químicos y que a la hora que llega al cuerpo humano nos causa mucho daño. ¿Por qué nos causa mucho daño? Porque nuestros sistemas inmunológicos están muy debilitados por todo lo que nos rodea, todo lo que respiramos, bebemos y comemos. O lo más bien dicho, todo lo malo que respiramos, malo que comemos y malo que bebemos. A raíz de eso nace la idea de OmniLife. ¿Cómo le hacemos para estar sanos y para estar delgados? Ese fue el principio. Y nace con la OmniPlus, que es el producto con el que arrancamos Omni con esta botella hace 18 años arrancó. Me acuerdo que en aquel entonces costaba mil pesos, cien dólares la botella. Y todo el mundo me decía que estaba loco, que quién iba a querer este producto. Y sin embargo, 18 años después acabamos de rebasar los cinco millones de distribuidores. Para ser exacto, cinco millones 35 mil distribuidores en todos los países. Y creciendo. Y creciendo. Y el OmniPlus. Algunos de los testimonios que acaban de escuchar el por qué, el preguntarse por qué el cuerpo tuvo esta maravilla. Nosotros partimos de un principio muy simple. El que diseñó el cuerpo lo diseñó perfecto. Y si lo diseñó perfecto es para que la comida le diera los suficientes ingredientes al cuerpo para defenderse. Y es lo que hace el OmniPlus. Darle esos ingredientes que ya no vienen los alimentos. ¿Por qué dejaron de venir los alimentos? Por el proceso de los alimentos, la conservación, el proceso de crecimiento, los herbicidas, pesticidas, las hormonas de crecimiento, etcétera. Todo esto que le metemos a los alimentos para hacerlos más baratos y con más utilidades, por supuesto, para el que lo está creando y que nos va a ocasionar daño. Y así nació el OmniPlus, después hicimos productos variados como el Magnus, en algunos lados se llama Biocross, para la energía, para tener mucha energía cuando nos levantamos en la mañana. Tenemos el Optimus o Kenyan en Estados Unidos y otros países. El producto que ayuda para el cerebro, para que las neuronas del cerebro funcionen mucho mejor, mayor memoria, mejor concentración. Y por supuesto, van a tener un resultado espectacular en el asunto de las neuronas. Y bueno, productos como el Power Maker, que es una maravilla. Ayer estábamos con el preparador físico de todo el Club Deportivo Guadalajara, el famoso Platanito. Y nos estaba explicando cómo… Porque queremos, Angélica y yo, hacer un programa de preparación física. Y nos estaba explicando el resultado de los productos, la sorpresa que él ha tenido. Porque ya saben, esta gente que todo lo sabe, como el señor que hablaba, que es escéptico, que creen que todo lo saben y que no pueden creerlo. Es tan simple de entender que esto es como si estuviéramos comiendo la mejor comida del mundo. Es tan simple y sencillo como es. Y nos decía de lo que está pasando con los jugadores. Ya sé que no ganamos esta temporada, pero no por culpa del producto. Esto empieza a suceder con los músculos, cómo les aumenta la masa muscular, cómo no hay lesiones, etcétera. Una maravilla. Como el testimonio que acabamos de escuchar de la gangrena. El caso es que está el Power, que ayuda a eso, ayuda a dar tono muscular, ayuda a regenerar órganos internos. Porque tiene unos aminoácidos como la argenina, que ayuda a que la hormona de crecimiento genere este proceso. También ayuda, como vimos, a la parte de bebés. También sin bebés, solamente el cuchiplanche, ayuda muchísimo. Obviamente le devuelve la memoria a los hombres y la sonrisa a las mujeres. O la carcajada. Combinado con el Olalá, es maravilloso. Sí, yo les puedo decir que el Power con Olalá es maravilloso. Primero, cuando Jorge lo platicaba hace un poquito más de hace un año, yo me podía morada azul, verde, amarilla de todos colores. Decía yo, qué vergüenza, todo el mundo me está volviendo a ver. Obviamente, ni idea. Pero sí, señoras, denle a su marido Power y Olalá. No tienen idea, y como les decía al rato, no va a ser sonrisa, va a ser carcajada. Y van a estar muy felices ambos. Y para todos los que están en la televisión, los aplausos que oyen son de mujeres felices y hombres más felices. Pero el caso es que el Egoplan para el riñón, un producto que se hizo a base de hierbas para limpiar, ayudar a limpiar el riñón. La colina para el intestino. Por supuesto, hay productos maravillosos como el Mimis que acabamos de lanzar, que hay unos resultados impresionantes para toda la gente que le cuesta trabajo conciliar el sueño todas las noches. Se tomas un Mimis y a Mimis, a dormir, y obviamente es totalmente natural. Es maravilloso lo que hace. Hay un producto que a mí me tiene muy emocionado, muy orgulloso, que es el uso, que es un producto que diseñamos y que oficial y legalmente podemos decir que su ingrediente principal ayuda a prevenir el cáncer. Y hemos tenido resultados impresionantes con gente con esta enfermedad que se le ha detenido y, por supuesto, que ha mejorado muchísimo. Este es como salvavidas, como si fueran salvavidas. Y bueno, también teníamos algo que hacer. Ayer escuchamos ese testimonio impresionante de 70 kilos, que eran 140 libras, 140 libras, que son 70 kilos más o menos. El mío personal que bajé más de 26 kilos de peso. Y lo más emocionante, que no hemos vuelto a subir de peso, es lo más emocionante. Y puedes seguir comiendo sin dieta ni ejercicios. Y para eso está toda la línea de productos termogénicos, el café, el té de limón, el té de maracuyá, la egocola, el egomandarín. ¿Y qué se llama esto de la termogénesis? Es un proceso que ayuda al cuerpo a que caliente, en pocas palabras, el estómago como si hiciéramos ejercicio y vaya quemando la grasa sin dejar de comer. Y para nuestros paisanos que están acá del otro lado, que estamos ahora sí muy cerquitas del otro lado, está aquí enfrente. Y algo que estaba pensando ahorita, una interrupción nada más. Imagínense, los de este lado siempre vemos del lado gringo lo maravilloso que está construido, las escuelas y demás. Yo quiero ver ahora que los gringos se asomen y vean educar, van a decir, ¡nos robaron! O sea, ¿qué pasó? Un gringo se vino para el otro lado. Van a creer que este es pedazo de su territorio. Pero bueno, para los que están del otro lado con los gringos, los paisanos del lado gringo, obviamente con esa cantidad de comida que comen con tanta grasa, con tantos aditivos que los van engordando, hinchando y perjudicando, los termogénicos son maravillosos. Bajas entre dos y diez kilos al mes sin dejar de comer, no hay dietas, por supuesto. Y si vas añadiendo productos alrededor como la fibra para la digestión, te ayuda muchísimo. Algo importantísimo es el dolce vita, que ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre y que, por supuesto, genera muchísimos beneficios a mucha gente, no solamente que tenga el azúcar alta, sino los que no queremos que se nos sube el azúcar. Un problema muy grave en toda Latinoamérica por la cantidad de azúcar refinada que comemos. Tomamos muchísimo refresco y es una causa importante del problema del azúcar. El Egofrutas que va a ayudar para el hígado y que va a ayudar a restablecer el proceso enzimático del hígado. Pero además el Egofrutas con el Omniplus para la cruz en la mañana es maravilloso. Lo probaron muchísimos amigos de nosotros, que por cierto aquí están algunos presentes, que pasaron año nuevo con nosotros y la verdad les dijimos, tómense un poco de Egofrutas con un sobre de Omniplus. No nos lo creían, se lo tomaron, después de ese todos los días empezaron a pedirlo, son extraordinarios. Y bueno, yo sé que eso de la cruda a nadie le va a hacer caso, pero bueno, por si le sirve. El Undú es un producto que hicimos a raíz de la lesión del venado Medina, que se le rompió en los cruzados. Queríamos ver la manera de ayudarlo a que se restableciera más rápido, nos daban año y medio de restablecimiento, en seis meses estaba jugando fútbol y hasta la Selección Nacional, que eso quiere decir que el producto no solamente funcionó, hasta lo mejoró. Si se fijan, corre más rápido el lado derecho. Yo el Undú quiero decirles, yo me caí hace dos semanas y media, casi tres semanas, me caí en un agujero que no vi, que estaba abierto, yo estaba parada enfrente, lo abren, me voy para atrás, me golpeé de una manera la cintura que no podía levantar el pie más de tres, cuatro centímetros, tenía que levantarme la pierna para poder subirme al coche, no podía voltear del lado. Bueno, no saben cómo me puse. Me dijeron que me iba a recuperar más o menos en dos semanas para poder volver a hacer ejercicio, usar mis ladrillos, etcétera. Empecé a tomar muchísimo Undú Omni Plus y Power, pero no tenía las cantidades que me tomaba. A los tres, cuatro días empecé otra vez a hacer ejercicio, a la semana ya estaba con mis tacones. Entonces, es extraordinario el producto. Bueno, el aloe beta para la sábila que sabemos que alivia, que desinfecta, eso es antiquísimo, desde los aztecas lo usaban, los chinos lo usaban. El tequilaife, una bebida sin alcohol, pero que sabe a tequila para aquellos que quieren dejar ese maldito hábito del alcohol y del tequila y demás en exceso, y que hace mucho daño, por supuesto. El agua que viene desde Tequila, Jalisco, el agua que viene en un manantial, que es maravilloso, y nos tomamos la molestia de hacer agua, especialmente que sabemos la gran contaminación que hay en el agua. Él actúa un producto maravilloso que ayuda a la circulación de la sangre y tiene una enzima que se llama Q10, que ayuda a la regeneración de los tejidos, ya a rejuvenecerse, cosa que estoy seguro que a muchos les interesa. El lomo y el fem para mujeres y hombres, junto con el power. Las mujeres ayudan al sistema hormonal, ayudan al sistema reproductor y a prevenir esos cólicos y esos malestares que cada mes aparecen. En los hombres ayuda a más memoria y mayor concentración. La chivacola, por supuesto, no solamente es porque es chivacola, simplemente lo importante es que es un refresco que no tiene azúcar y no tiene ningún conservante químico, ni mucho menos. Y, por supuesto, eso ayuda a aquellos que tienen el vicio de los refrescos y pueden sustituir por algo que no les va a hacer daño. Y, bueno, todo esto que acaban de escuchar y todos estos productos que están aquí en esta mesa, que imagínense, empezamos con uno y ya manufacturamos todo esto en México, en Guadalajara, y desde aquí, desde Colombia exportamos a todos los países con mucho orgullo. Es un producto que se diseñó en México y que ha crecido a base de los distribuidores de México. Y este producto va generando una gran oportunidad, como pueden ver los que están aquí presentes y los que nos están escuchando, genera una oportunidad financiera. Esta oportunidad financiera que va a permitir que yo gane cada vez que entrego un producto y cada vez que alguien le enseño a entregar productos. Ese es lo que va a suceder con la oportunidad financiera. Y, bueno, para Estados Unidos, que nos está viendo en este momento, queremos, ellos se van a despedir de nosotros en este momento y darles las gracias y, por supuesto, decirles a toda la gente nueva que nos está viendo en Estados Unidos, que muy pronto estaremos por allá, vienen los rallies en diferentes ciudades de los Estados Unidos, y toda aquella gente nueva que está en Estados Unidos, le queremos dar la bienvenida a todos desde México, desde todos los países y decirles que esta es una gran oportunidad. Acaban de escuchar algunos testimonios de gente en Las Vegas y estoy seguro que en los lugares donde están sentados en este momento hay más testimonios de gente que les demuestra cómo los paisanos sí pueden realizar sus sueños, sí pueden realizar algo que lograron. Aquí está presente Olivia de Dallas, que me platicaba, después de 25 años de vivir en Estados Unidos, la pesadilla, generaron su sueño, ganan 10 mil dólares y ahora se vienen a vivir a México, que era su sueño dorado devolverse a México con un cheque en dólares. Es que Estados Unidos, hasta pronto, nos vemos en los rallies de verano y nos quedamos con el resto de los países. Un saludo a todos Estados Unidos desde aquí, de Ciudad Juárez. Una despedida. Y para todos los que se quedan con nosotros en la televisión, todos los demás países que están presentes, simple y sencillamente compartirles algo más de lo que nos va sucediendo. Entonces, yo quisiera que algunos de los testimonios que quedaron pendientes nos compartan lo que les ha sucedido, los están obteniendo ingresos, añadan su resultado de ingresos. El uno. Conozco 17 países, he estado en todos los viajes internacionales desde que entré y aparte estoy con un sueldo que nunca lo gané en el gobierno federal. Gracias, Jorge. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Rodolfo Robledo, yo ya tengo ocho años en OmniLife y recibo cheque quincenal de entre 3 mil 500 a 4 mil pesos quincenales desde hace ocho años y cuando empecé primero con un cheque de 800 pesos. Pero, pues bueno, ese es mi testimonio y saludos a todos. Gracias. Gracias, el cuatro. Mi nombre es Carmelo Jiménez. Hace más de 15 años llevo cambiando y mejorando mi salud. Gracias a que mi esposa conoce los productos en Villahermosa, Tabasco. Y la verdad, conocemos más de 50 lugares del mundo gracias a esta compañía y la vida nos ha cambiado un 100%. Muchas gracias. ¿Cuánto ganan? Estamos promediando más de 50 mil pesos mensuales. Gracias. Buenos días. Yo soy Gabriel y Gabriela Saucedo. Nosotros... ¡Saludos! Nosotros empezamos OmniLife hace cuatro años. Y realmente es muy emocionante. Estoy muy emocionado porque en estos cuatro años nos han pasado cosas increíbles, aparte de nuestra salud. Nosotros somos contadores públicos y nosotros hace dos años cerramos nuestra oficina de contabilidad para dedicarnos totalmente a OmniLife. Hemos tenido resultados increíbles. Ahorita estamos promediando entre 18 mil pesos mensuales entre cheque y menudeo. Y vamos por más, vamos por más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Amador y hace 18 años tomé la oportunidad de OmniLife. Yo tenía muchos problemas financieros. Me estaba divorciando. Tengo tres hijos. Y bueno, quiero compartirles que mi vida ha cambiado totalmente, 190 grados. Gracias a OmniLife tengo ingresos de 100 mil pesos mensuales. He viajado por todo el mundo. Y gracias a las escuelas tuve confianza en mí, creí en mí, creí que lo podía hacer. Y bueno, este es un mensaje para todo mundo, pero muy especialmente para las mujeres que están solas. Yo me quedé con mis tres hijos desde que mi hijo, el chiquito, tenía dos años. Y gracias a OmniLife he salido adelante, así que sí se puede. Gracias a las escuelas. Gracias, Jorge. Y gracias, OmniLife. Gracias a todos. Dos. Yo estoy aquí tomando productos. Soy una gran consumidora de los productos de OmniLife. Los empecé a tomar gracias a mi mamá, Rosy Gómez, que me recomendó tomar estos productos. Pues tuve un accidente y he perseverado en la toma de ellos. Agradezco mucho el haber conocido estos productos y felicito a Jorge y a Angélica. Muchas gracias. Obviamente todos estos resultados lo que nos van a generar es una oportunidad financiera. Y explicarles a la gente que nos están viendo que es muy simple empezar. Pueden escoger la forma y el tamaño de su mochila, pero el color es el mismo, para que les dé mucha vergüenza cuando la traen. Porque la gente les va a preguntar por qué traen un bolso morado. Pero al final de cuentas hay para jóvenes, para adultos, etcétera, de todos colores y sabores. Bueno, colores, combinaciones. Pero esta mochila maravillosa es con la que empezamos toda esta historia. Con un kit de distribuidor. De ahí viene empacado un producto, por supuesto, que es el Magnus y una botella de agua que ayuda para arrancar, para tener energía. Tiene además un manual de distribuidor que les va a ayudar nada más cuando reclaman, porque es cuando lo leen. Pero no importa. Es muy simple hacer esto y ahorita se los voy a explicar. Viene un video donde platica por ustedes. Este DVD lo pone en cualquier lado y va a platicar por ustedes. Y viene su solicitud de inscripción. Y arranca el sueño con este portafolio. Imagínense nada más, 18 años hace que empezamos con seis distribuidores, que no nos creíamos mucho que digamos. Imagínense, yo les decía, viene un producto, va a suceder esto, vamos a estar en todas las alacenas de México, vamos a ser millones de gentes y éramos seis nada más. A raíz de seis que creímos y nos empezamos a hacer algo muy simple, usar y platicar todos los días. Porque en Omni no vendemos, en Omni contagiamos. Empezamos a usar y platicar, usar y contagiar. Y con la única diferencia, la única cualidad diferente es constancia. Todos los días, de lunes a domingo, usar y platicar. Y nos fuimos enamorando de los resultados y enamorando de la gente que tenía esos resultados. Y esto es lo que ha hecho que esta bola de nieve crezca. Nos fuimos empoderando y a final de cuentas hemos llegado a donde está Omni Life en este momento. Que le permite a la gente ganar dinero para vivir y para realizar sueños, las decisiones de cada quien. Para vivir, porque vas a recibir a través del menudeo, cada vez que entrega un producto recibes entre un 20 y 40 por ciento de utilidad. Siempre y cuando tengan en cuenta que cada vez que entregamos un producto al menudeo, tenemos que cuidar a nuestros clientes. Porque en Omni Life no perseguimos dinero, perseguimos resultados. Cuidamos que lo usen bien el producto, que tengan los resultados como los que acabamos de escuchar. Y por supuesto, sabemos que a los 15 días que tienen resultados, empieza esa bola de nieve a caminar. Porque empiezan a compartirle a sus familias, a sus conocidos, lo que está pasando. Sobre todo los de pérdidas de peso. Imagínense, 70 kilos menos si se notan o no se notan. Y todas las envidiosas de alrededor del barrio van a querer bajar la misma cantidad de pesos. Y obviamente los testimonios son los que van haciendo todo el trabajo. Y eso se llama menudeo. Pero aparte de esto, del menudeo, que aquí tenemos mucha gente y a través de la televisión en sus lugares tendrá mucha gente que les puede compartir lo que gana a través del menudeo. Gente que gana 30, 40 mil pesos, hasta 50 mil pesos mensuales en efectivo por estar haciendo menudeo todos los días. Todos los días estar atendiendo a la gente. Pero aparte de eso, del menudeo, de lograr que todos estos productos y no crean que olvidé la parte de Kenia Angelísima, porque tenemos un capítulo muy especial, aparte que le toca a Angélica, que está en esta cajita. Para todas las mujeres y todos los hombres que les interesa la belleza, que somos todos. Pero bueno, antes de eso, no más decirles esto a toda la gente. Aquí hay una manera aparte de ganar. Cada vez que ustedes enseñan a una persona a tener éxito, a usar y contagiar, Omnidad les paga un cheque de regalías, sobre todo lo que esa persona va a realizar el resto de su vida. Y ese cheque de regalías es como el que hablaba Patricia Amador, que recibe 100 mil pesos mensuales. Cada quincena, pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee, hay influencia, no hay influencia, hay bancos y no hubo bancos y demás, no deja de recibir su cheque cada 15 días. Y los cheques van creciendo. Al ratito vamos a poder escuchar algunos cheques más, pero van creciendo. Y van creciendo porque vamos enseñando a más gente. Pagamos por enseñar, no por vender, por enseñar a los demás a usar y platicar, a contagiar y a cuidar a la gente. Por eso vamos pagando. Y esto va creciendo. Yo les quiero platicar algo. Yo cuando entré en mi live y escuchaba hablar de los cheques, me pasó lo que muchísima gente de ustedes, yo hablaba de cheques, no de 50 o de 100 mil, cheques de medio millón de pesos, de 600 mil, de millón. El que más gana en mi live gana tres millones y medio de pesos mensuales. Yo voy a decirlo, se los puede decir, yo los veo, se firmo y sí se ganan. Y algunos de ustedes creerán que no es posible, pero yo les quiero decir algo muy importante. Todo lo que se convierte en algo muy importante y grande empieza pequeño. Tenemos que ir poco a poquito, paso a pasito para lograr todo lo que vayamos queriendo en la vida. No quieran de entrada, y por eso no se la creen muchos de ustedes, porque dicen ah, pues ya entro y gano de inmediato, no sé, 10, 15, 20 mil pesos. No, tenemos que empezar como todo en la vida, un poco a poquito, paso a pasito, trabajando como Jorge les decía, con mucha constancia un día sí y el otro también. Sí lo pueden lograr cada quien, en la medida que cada quien quiera hacerlo, o las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Pero aquí en OmniLife, quiero decirles que no somos los únicos empresarios, Jorgillo, que estamos aquí. Todos y cada uno de los distribuidores de OmniLife son empresarios. No se les olvide. ¿Por qué les digo? Porque el empresario se define por aquel que trabaja para sí mismo. Ahorita en estos momentos de crisis tienen una gran oportunidad de hacer su propio negocio, su propio negocio en el tiempo que cada uno de ustedes quiera y le quiera dedicar. Ahorita sigue quedándose todavía mucha gente, sin desempleo, más todos los cientos de miles que ya han quedado sin empleo. No se diga en Estados Unidos, México y el resto de los países en donde OmniLife está. Aprovechen esta maravillosa oportunidad de generar su propio negocio. Alguien una vez me preguntó qué era el éxito para mí. No hay fórmulas mágicas, pero para mí es algo que no es muy complicado. Para mí es una oportunidad sumada a una actitud positiva igual al éxito. La oportunidad la tienen en sus manos y se llama OmniLife. OmniLife les da las herramientas, aquí están todas los productos nutricionales, ahora toda la línea de belleza que cada vez va a empezar a crecer, igual que los productos nutricionales, cada día va a empezar a crecer más. Ya la tienen en la mano, aprovechenla. La actitud, ya les he comentado, está acá arriba, en la cabeza de cada uno de ustedes y al rato vamos a entrar un poquito más en toda esa parte. Esas dos sumadas les van a dar el éxito que todos están buscando. El éxito es diferente para cada quien, cada quien está buscando algo diferente en su vida. No se desesperen, empiecen poco a poco para lograr todas sus metas. Y sí lo van a hacer con constancia y mucha disciplina. Así lo hice yo durante muchísimos años de mi vida. A través de mucha constancia, mucha disciplina, mucho trabajo y sobre todo, creyendo en mí. Porque sabía que creyendo en mí y con todo eso podía lograr hacer lo que hice. Y aquí estamos con ustedes, Jorge y yo, compartiéndoles. Y una herramienta maravillosa, maravillosa. Para hablar, sobre todo hay mucha gente que tiene mucho miedo cuando empezamos. El miedo es algo que no le tengan vergüenza al miedo. Todos tenemos miedo porque desde que nacemos nos van inculcando muchos miedos. Ven, ustedes, por ejemplo, las mamás para los niños, empiezan, cuando van empezando a caminar les dicen, ten cuidado porque te vas a golpear, ten cuidado porque te vas a caer. Hay una parte muy curiosa que es todas las mamás cuando están con sus hijos ahí en el jardín, en el patio, y el niño ven que se va a subir un árbol. ¿Qué hace la mamá? Maravillosa. Aunque esté gorda y no pueda caminar bien, sale corriendo como rayo a detener al niño. El niño obviamente es mucho más rápido que la mamá. Se sube al árbol, la mamá le empieza a gritar, no te subas porque te vas a caer, empieza a amenazarlo. Y si te subes te voy a castigar. Y se sube, se cae. Y la mamá en lugar de levantarlo, sobarle donde le dolió, y decirle, vuélvete a subir y yo te enseño cómo, le da una nalgada donde le dolió, lo hace llorar y lo manda a su cuarto castigado. Y le va inculcando miedo en lugar de enseñarle cómo hacer las cosas para no tener miedo. Lo mismo sucede, y en esta ciudad es un gran ejemplo, con los distribuidores. Aquí había mucho miedo por las muertes y los asesinatos y demás. La gente se puso las pilas aquí, dijeron, esta es nuestra gran oportunidad para toda la gente desempleada por la crisis, que muertes o no muertes, si no se van a morir de hambre. O sea, no va a ser de contaminación de plomo, va a ser de hambre. Se quitaron el miedo y salieron a las calles y empezaron a platicar con la gente. Hacer lo que nadie estaba haciendo y ver lo que está pasando. Igual la gente en OmniLife. Llevamos 18 años a través de crisis, de evaluaciones, esta última crisis que ahora para variarle nos la contagió Estados Unidos, no al revés. Y qué resulta, lo que les decía Angélico, usar y platicar. Y esta gran herramienta para platicar es esta revista. Y realmente este es el nuevo número que les va a permitir, obviamente en este número viene la gira de Angelísima y de Kenia Cosmética que hizo Angélica con distribuidoras, por eso está en portada, no crean que por otra cosa. Y viene además información muy valiosa de testimonios. Muchos resultados que vienen aquí adentro, información de salud, en fin. Viene muy fácil platicar. Hay una distribuidora en León, Guanajuato, que hasta la fecha sigue Petra, que era cocinera en una casa, le robaba el producto materialmente a su patrona, empieza a tener resultados hasta que un día le dice, bye, ya me voy. Ya saben lo que gana un agente del servicio en México, 80 dólares, 800 pesos al mes, 1,100 dólares cuando bien le va. Y su hijo había sido devuelto de Estados Unidos por diabetes. Él sí estaba legal, lo devuelven prácticamente, como le dicen, retirado, desahuciado, le empieza a dar el producto y empieza a mejorar. ¿Qué hace ella? No sabe leer ni escribir. Y lo que hace es que le dice a la gente, me lees por favor este artículo de esta revista, en voz fuerte. Y así es como ha ido creciendo. Y ahorita está ganando 2,500 dólares mensuales, 25 mil, 22 mil pesos mensuales. Y bueno, y adentro de la revista viene en la primera página, obviamente en la contraportada, esto que están viendo que es maravilloso, que dice para algunos niños y niños estudiar está prohibido, por eso Educare, por eso estamos trabajando con Educare. Pero viene algo maravilloso que va a suceder a este caso a la crisis. El Radio All My Life en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, donde vamos a estar presentes con todos los distribuidores, todos invitados a las 10 de la mañana, donde va a haber, obviamente, una junta de oportunidad a las 10 de la mañana, seguida de un entrenamiento. Y donde queremos romper algo que sucedió en el Perú, 46 mil 160 gentes y que creo que en México podemos superarlo con creces, por eso el Aztecazo. Pero ¿por qué a la crisis? Porque la diferencia hay mucha gente que se la pasa quejándose el por qué y adivinando el por qué estamos en crisis y qué nos sucedió, cosas que ni entendemos, ni nos podemos imaginar, cosas que van más allá de nosotros. La crisis está generada porque la creemos que existe, porque si algo sé que existe en este mundo, en este momento, es mucho dinero, muchísimo dinero. Y entre más creemos que estamos en crisis, más miedo tenemos, más miedo nos lleva a más crisis, más gente se asusta, más gente menosgasta, etcétera, etcétera. Es una bola de nieve negativa. Aquí al revés, la pueden reconvertir a través de usar y platicar. Estos 18 años ha sido usar y platicar. Cuando la gente me pregunta cómo es que lo hicimos, les cuesta trabajo entenderlo, les cuesta trabajo entender que lo hicimos muy simple, usando y platicando, todos los días, cuidando a la gente, haciendo seguimiento a la gente para que tenga resultados con el producto. Sabemos que todo mundo puede usar el producto desde que nace hasta que casi se muere porque es alimento, no es medicamento. Todo mundo. Y vamos haciendo ese seguimiento. ¿Y qué sucede? Esta bola de nieve empieza a crecer. No necesitamos saber vender, necesitamos platicar con la emoción que nos da el resultado del producto. Como nos va pasando todos los días, Angélica se cayó hace 15 días y no lo hicimos a propósito, yo no la empujé para que probara el producto. Ella se cayó. Ya le estoy dando el óptimo, es para que vea los agujeros mejor, pero el caso es que no fue a propósito. Y viene otro testimonio más. Y todos los días van haciendo otro testimonio dentro de la familia, porque todos los días… Ayer yo me enteré que su mamá ya fue ella sola a comprar producto y está encantada con los productos que está usando. Ya empieza, ya empieza la bolita de nieve. Y entender algo, a veces lo que más cuesta trabajo es que la gente que más queremos se contagie. Nos cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Así es. Yo les puedo decir… Quiero decir que mi familia, cuando menos… No todos, porque como bien dice Jorge, hasta en la familia están los escépticos, pero hay mucha gente ya de mi familia que empezó a contagiarse. Bueno, mi abuelo, quiero decirles que tiene 101 años. Obviamente ahorita ya no está tan bien de salud, pero sus últimos dos años, que fue cuando yo conocí a Omilife ya con los productos, le empezaron a dar el producto y empezó a sentirse mejor. Tiene 101 años. Mi papá también toma los productos, ha bajado de peso y se ha mantenido. Él salía de viaje y llegaba siempre de sobrepeso. Ahora se toma el té de maracuyá y regresa y está feliz porque no ha engordado. Algunas de mis hermanas están probando el producto para diferentes… Ah, por cierto, aquí están mis hermanas, la güera. Para diferentes cosas que tienen en el cuerpo. Mi mamá empezó a tomar, perdón, empezó a ponerse los productos de Angelicia y Mequenia Cosmética y está encantada y obviamente contagiando a sus amigas de esto. Yo quiero platicarles, porque Jorge les estaba platicando de los miedos y de las excusas que tenemos los seres humanos para salir adelante. Una de las excusas más grandes que tiene la mujer, sobre todo, porque yo quisiera platicarles un poquito a las mujeres que nos acompañan el día de hoy aquí y en todos los países que nos están viendo. Una de las excusas más grandes que tienen las mujeres para no salir adelante se llama ese miedo que tienen de tener éxito o de ganar más que su pareja. Entonces, se detienen cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a ser exitosas y no se diga cuando empiezan a ganar más que el marido o la pareja. No tengan miedo, no usen esa excusa para no salir adelante. ¿Qué le va a pasar a su pareja? Se va a poner las pilas, porque ustedes lo van a contagiar de lo que ustedes están viviendo, porque se van a sentir mejor. No hay cómo tener una independencia económica, tanto hombres, pero también mujeres. No hay problema que lo hagan, no se compitan, compartan. Jorge y yo compartimos. Somos dos personas que hemos tenido mucho éxito, que somos muy trabajadores y nunca nos hemos competido. Por eso tenemos la relación que tenemos, por eso somos o tenemos la fuerza de mil. Por eso Jorge y yo no somos uno más uno igual a dos, por eso somos uno más uno igual a mil, porque sabemos compartir las fortalezas de cada uno, los talentos de cada uno, porque no tenemos miedo que uno camine por ese sendero sabiendo que va a tener éxito al igual que el otro. Entonces, no se pongan las excusas esas de las mujeres. Otra gran excusa que las mujeres tienen y les da mucho miedo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Ya no los voy a atender. ¿Qué van a pensar de mí ellos? Van a pensar cosas extraordinarias de ustedes. Sus hijos hombres van a crecer como eso, como hombres y no como machos, porque las van a admirar. Y sus hijas mujeres van a crecer sabiendo, que tienen una oportunidad en la vida de salir adelante por ellas mismas. Y ahora les quiero platicar otro testimonio, del cual estoy orgullosísima, de otra maravillosa mujer, como todas las que estamos el día de hoy aquí. Ella se casó muy jovencita, tuvo tres niñas, se dedicó a su casa, a su familia, su marido, con quien tuvo sus primeras tres niñas, tuvo un accidente en la carretera, falleció hace muchos años, volvió a rehacer ella su vida, con su segundo marido tuvo un niño. Y después de muchos años, decidió, y les estoy hablando después de muchos años, a los cuarenta y pico, ahorita tiene 45 años, decidió que quería hacer algo con su vida, decidió que quería cambiar todo lo que ella había vivido para dar más de lo que ella era. Y decidió meterse a la universidad. Ella había terminado la preparatoria y se casó. Y se metió a la universidad y en un año está por graduarse de administración con una especialización en mercadotecnia. Ella también se divorció de su marido, porque decidió que los caminos de ambos ya no estaban siendo caminados a la par y decidieron los dos mejor tener una separación para que pudiera cada uno seguir el camino que cada uno quería hacerlo. Tiene cuatro hijos, como ya les decía, tiene dos nietos, un niño y una niña divinos. Y se fue a vivir a Mérida, allá está por terminar, y decidió abrirse un camino ella sola. Y por eso a mí me da muchísimo orgullo estar metida en la política, porque ahora a partir de toda la experiencia que ella ha vivido, de estar estudiando, quiere regresarle a la comunidad mucho de lo que ella ha recibido. Y para ella, a diferencia de muchos de nosotros, porque cada quien le quiere regresar a su comunidad en la medida que cada quien decida, para ella el camino era a través de la política. Y entonces yo quiero decirles que si una mujer que ha vivido lo que ella ha vivido, con todas las penas que se puedan imaginar que haya podido tener, tuvo la fuerza a los cuarenta y pico de años, de decidir que quería volver a cambiar, que quería ir en otro espacio, que quería ayudar a la gente a partir de lo que ella podía hacer, y lo está haciendo, y con muchísimo orgullo y con mucha emoción, mi hermana Adriana Fuentes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Va a subir! ¡Gracias! ¡Aquí estoy! Yo soy Adriana, hermana de Angélica, me da mucho gusto estar aquí, tengo, estoy orgullosa de tener esta hermana, a Jorge como cuñado, y quiero decirles algo, que yo tomo los productos OVNI Live, y desde que los tomo tengo una energía tremenda, no paro, yo con tres, cuatro horas que duerma, con eso me siento súper bien, mi vida me ha cambiado muchísimo, ya que desde que estoy tomando el Ego, tomo sábila a diario, yo tenía una úlcera, y desde que tomo la sábila no tengo úlcera, no tengo gastritis, no tengo nada, se los recomiendo, y me siento con muchísima energía y con ganas de seguir adelante, día tras día, tengo, como dijo Angélica, cuatro hijos y dos nietos, voy a terminar mi carrera y voy a seguir adelante. gracias. Y ya ven, todos podemos, no nada más los hombres, mujeres, ustedes también pueden en la medida que se comprometan con ustedes mismas, para hacer algo por los demás, siempre tenemos una fuerza impresionante, cuando se trata de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros esposos, de nuestros amigos, sale esa liona de aquí adentro y defendemos el espacio como nadie, pero cuando se trata de hacer algo que yo quiero para mí, ahí nos quedamos sentadas sin hacer nada, háganlo por ustedes, nunca es tarde para empezar, para darse una oportunidad por ustedes y díganse, hoy va por mí, hoy es mi día, hoy es mi momento, hoy merezco una oportunidad y hoy me la voy a dar. Muchísimas gracias. Y bueno, continuando con la explicación de los kits y el negocio y demás, hay aparte algo más, como si fuera poco lo que damos, bonos, entregamos bonos, entregamos viajes, este año nos vamos a Atlantis, muchas familias con sus hijos a disfrutar, en el mes de septiembre, octubre, vamos a disfrutar en Atlantis con todos nuestros hijos y por supuesto es algo que se logra con mucha constancia, nada más. Y también hay bonos, bonos que entregamos cada 15 días, que son los bonos de Novato, los mejores distribuidores novatos y otros bonos como los que mencioné en este momento que nos están viendo, Gaudencio Zúñiga Cabrera, mil 182 dólares, Guillermo Rodríguez Rizo, mil 496, Rosa María Larraguibel de Texcoco, mil 768 dólares, Gabriel Lamas Flores y Cointa Bernal, mil 943 dólares, de Guadalajara, José de Jesús Pérez, dos mil 197, que están ahí en el Fiesta Americana en Guadalajara, Juan Rosas Palacios, dos mil 242, Irma Ruiz Godínez, dos mil 538, Dalí Hernández y Eneo Cárdenas en Campeche, dos mil 398, Manuel Carmen Aguilera Mendieta de Monterrey, tres mil 198 dólares, imagínense estas cantidades extras de lo que ya están ganando, Elsa Mendoza, Sanabria, Héctor de la Rosa, tres mil 500 dólares, que en pesos son el número de donos cuarenta y tantos, cuarenta y cinco mil pesos, Mercedes Campero Ochoa, tres mil 800 dólares, Rubén Urda Pieta Correa, seis mil 793 dólares, que ya son casi cien mil pesos y en primer lugar de todos estos bonos en esta, que son más de 400 ganadores y que está aquí presente, lo quiero invitar a recibir su cheque, su certificación de que le vamos a pagar, nueve mil 026 dólares y que además me da mucho orgullo y mucho gusto porque fue uno de los primeros seis distribuidores que empezó con nosotros, José Manuel Ramos. ¡Gracias! 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 que cuidar a la gente. Padre. Esto dice, Dijo OmniLife, pienso luego éxito. Felicidades por haber pensado que redoblando tu empeño y tu constancia ibas a alcanzar el camino del éxito en la compra de red. Esto es, empezó a enseñar a más gente a crecer y a tener éxito y es una recompensa por haber hecho eso. 9,0026 y obviamente ellos son pareja, Elda Arzate y José Manuel Ramos Ruiz. Elda, ¿dónde está? ¿Dónde está en Guadalajara? Él está en Guadalajara en este momento. Bueno, saludos a Elda de estar viendo esto. Saludos, mi reina. Ya estoy más cerca. Dice que es para ella, a ver si Sergio se lo cumple. Bueno, bueno, muchas gracias antes que todo y la verdad, muy contento no tener la menor idea. Vine con todo el deseo de tener la experiencia de vivir aquí este nuevo lugar, Educare, que tantas cosas buenas ha tenido para mi familia y para mi vida, especialmente para mis hijos que en su inicio también ellos vivieron también esta experiencia de Educare y eso vine, vine básicamente a conocerlo. Un poco perdido, pero llegamos. Pero al final de cuentas esta emoción que traigo en este momento es reconocer realmente lo que alguna vez Elda y yo platicamos, el esfuerzo, la constancia, el trabajo y la emoción de hacer algo diferente por la gente. Nunca me imaginé después de trabajar varios años en una fábrica de plásticos de ganar alrededor de 300 dólares que poder tener la oportunidad de vivir de esta manera. Siempre tuve muchos sueños, siempre tuve muchos deseos, mucha ambición, pero también tuve unos grandes problemas de frustración porque no encontraba en mi vida algo que me ayudara a conseguir lo que yo deseaba y Omilai se convirtió en este vehículo que me ayudó a conseguir estas cosas. Estoy muy contento de ser parte de toda esta historia y sobre todo decirles a los padres de familia que están aquí reunidos y a los que van a venir que la oportunidad que Omilai nos da no es únicamente la parte económica que además es muy gratificante y más en tiempos de crisis, pero también la oportunidad de formarnos como seres humanos. Acabo de regresar hace unos días, estuve en España, estuve en Francia con mi hija porque cumplió años mi hija es una alumna o exalumna de educar en Guadalajara y ella obviamente pues me ha enseñado el valor de tomar las decisiones. Con 18 años decidió seguir su vocación, su llamado, a ella le encanta la danza flamenca y me dijo papá, este año no quiero entrar a la universidad como mis hermanos sino quiero dedicarme básicamente a seguir mi vocación. ¿Qué quieres? Pues quiero ser bailarina de flamenco. ¿Estás segura? Sí, claro que sí. ¿Y dónde? En Sevilla, España. Lleva un año en Sevilla viviendo por su cuenta y la verdad ha sido una experiencia de vida. Ahora que la vi con sus limitaciones, con los pequeños espacios, pero saliendo adelante y ella es una de las personas que me motiva a seguir viviendo y entendiendo que Obelife trasciende no únicamente la salud, la economía, también la parte personal. Así que pues yo estoy muy agradecido aquí en esta ciudad he tenido la oportunidad de venir en varias ocasiones, tengo amigos, tengo gente a la que conozco de muchos años y la verdad son privilegiados de tener esta oportunidad de aprovechar al máximo esta escuela que hoy se inicia. Y de parte decirles que bueno, cuando inicié en esto sin ninguna otra oportunidad pensaba simplemente pagar mis deudas y actualmente obviamente gracias a lo que hemos trabajado juntos mi esposa y yo hemos podido vivir de una manera muy diferente. Tenemos calidad de vida, tenemos obviamente la oportunidad de disfrutar todos los días lo que hacemos y sobre todo lo más importante compartir con la gente que quiere. Yo simplemente les digo muchas gracias Omnilife, muchas gracias Jorge, muchas gracias Angélica por enseñarme, por ayudarme a entender. Sé que he sido de lento aprendizaje pero gracias por tenerme la paciencia y la confianza. Igualmente a todos ustedes gracias obviamente porque a través de ustedes también he entendido el por qué estoy aquí y no únicamente en Ciudad Juárez sino también por qué estoy aquí y por qué existo. Muchas gracias por esto. Muy lento, muy lento pero ¿cuánto estás ganando mensual? Bueno, en esta época de crisis estoy promediando de 650, 700 mil pesos mensuales. Para los extranjeros es más o menos como 70 mil dólares mensuales lo que está ganando. Así es que imagínense, yo me acuerdo de él muy bien, así como lo ven ahorita llegó todavía más entacuchado de traje con una bata blanca porque disque... Verde, verde. A verde, disque era ingeniero, disque porque todavía en aquel entonces todavía no era. Trabajaba en una fábrica de plástico, sí, como jefe de... Y les di una cosa y está aquí él y lo sabe muy bien, creía que sabía todo el güey, todo, pero estaba bien quebrado y bueno, lo único que hizo se puso de veras a usar y platicar con constancia y yo no sé si fue lento pero creo que muy poca gente puede presumir que recibió un cheque de 70 mil dólares mensuales cada mes y ahora que me mandó un mensaje de España me dio mucho gusto, mucha emoción porque sé que andaba de paseo por allá y lo que me puso el mensaje, lo que significaba, lo que él estaba emocionado en poder lograr andar brincando de país en país con su hija que está estudiando por allá y que está realizando todos sus sueños y más allá de los sueños inclusive que tenía cuando lo conocí. Muchas felicidades y gracias. Gracias, esto es para ustedes. Elda, Javier, Ilse, gracias a ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, para todos los países que nos están viendo viene algo maravilloso. Como sé que en este momento la crisis está reciendo, para muchos viene un bono de dinero que por primera vez lo vamos a hacer de esta manera en todos los países. Se lanza a partir del día hoy, hoy empieza y es muy simple y es muy simple, muy sencillo, es puntos de organización y puntos personales combinados y hay tres niveles. En cada país pueden checar las condiciones de los puntos, es lo de menos. Lo importante es que el primer nivel en dólares, son ocho mil dólares para que metieran los países en su moneda, en México ocho mil dólares que son equivalentes en este momento a más o menos 110 mil pesos si no me equivoco, es el primer nivel. El segundo nivel nos vamos a 12 mil dólares que van a ganar los que empiecen este bono, extras de lo que van a ganar durante el proceso del bono. 12 mil dólares que son en número redondo 135 mil pesos más o menos y el tercer nivel 15 mil dólares que son en pesos ahora ya está más latoso con esto de los cambios ¿siento qué? 145 mil 195 mil pesos paso Mech o sea más de lo que vale una camioneta o una casa inclusive 195 mil pesos tres bonos busquen las bases en cada uno de sus centros de distribución y la información en cada uno de los países y algo maravilloso a partir de ahora además de todo lo que tenemos para lograr este bono para muchos y que por supuesto yo sé que va encaminado a las mujeres pero que también los hombres podemos aprovechar y que Angélica les va a presentar Así es les vamos a presentar primeramente un pequeño video para mostrarles lo que estamos por lanzar ahora con Angelísima y nada más mientras preparo el video quiero decirles que me da muchísimo orgullo estar aquí en esta ciudad aquí en Juárez en mi ciudad natal pero quiero decirles algo muy importante que Jorge les decía una de las cosas que hemos enseñado en OmniLife yo los últimos dos años Jorge los últimos 18 es vencer los miedos algo muy importante para poder salir adelante yo creo que ustedes aquí en Juárez con toda esta energía con todo este entusiasmo con todo lo que han vivido están demostrando que los miedos sí se pueden superar para salir adelante yo los quiero felicitar por eso que están haciendo aquí en Juárez y muchísimas gracias por acompañarnos todos ustedes aquí el día de hoy la crema aclaradora facial contribuye a aclarar las manchas en tu rostro sus ingredientes de efecto dual mantienen tu piel joven y luminosa mientras te protegen de los rayos UVB y UVA disfruta de una sensación perfumada y suave mientras decoras tu piel con la nueva crema corporal con brillos de angelísimo promueve la regeneración y suavidad de tu piel con la crema antiestrías sus componentes ayudan a reparar las cualidades naturales de tu piel mejorando su textura y apariencia la crema para contorno de ojos está formulada con activos que contribuyen a disimular las bolsas, ojeras y arrugas de tu piel recuerda los productos Angelissima pueden usarse por hombres y mujeres el nuevo desodorante mineral con ceramida sin alcohol te libera del mal olor y deja un agradable aroma a manzanilla en tu piel pero eso no es todo ya puedes dar brillo y mantener tus uñas con un hermoso acabado con el nuevo esmalte para uñas transparente de Kenia Cosmética mantén tu cuerpo saludable con Angelissima y Kenia Cosmética ahora voy a levantar la caja esta de regalo que está por aquí y lo voy a presentar de uno por uno primeramente la crema corporal con brillos que por allá vi algunas jovencitas que están muy emocionadas quiero decirles que es padrísimo los únicos testimonios que hay sobre estos productos son míos algunos de Jorge y de alguna gente que participa con Angelissima y Kenia Cosmética la crema corporal con brillos que es esta que les estaban presentando en el video tiene aloe beta aceite de jojoba y además huele riquísimo se la ponen hay gente que le gusta ponerse en el día yo en lo personal sobre todo en la noche cuando salgo con algún vestido sin mangas y en las piernas se ve increíble sobre todo ahorita en temporada de verano se ve muy bonita la piel la crema clara facial ¿por qué la sacamos? porque había muchísima gente y sobre todo en lugares como Ciudad Juárez en donde el sol nos mancha muchísimo la cara hombres y mujeres obviamente pero también la parte hormonal cuando hay cambios hormonales sobre todo en la mujer aunque los hombres también padecen de los mismos pero más la mujer en los embarazos o cuando empieza a cambiar después de los treinta y tantos años también la parte hormonal pues nos empiezan a salir manchitas yo quiero decirles que yo empecé a utilizar la crema aclaradora facial tenía una mancha bastante grande aquí en la frente y otra por acá porque yo suelo no asolearme o me tapo muchísimo la cara y me la protejo pero pues de repente empieza uno a salir más tiempo al sol y las manchas es algo que se empiezan a dar sobre todo que las capas de ozono cada vez son más y más delgaditas entonces esta crema es porque nos la han pedido muchísimo y además porque muchas mujeres necesitamos para poder quitar eso que le llamamos el paño o la mancha de las caras y también hay muchos hombres y es extraordinaria la crema antiestrías esta es específicamente para las estrías ya vieron que en el video era una mujer embarazada sobre todo porque como la piel se extiende y se nos olvida ponernos mucha crema y cuidarla la piel empieza a romperse un poco y entonces la crema para las estrías es muy buena cuando empiecen a engordar o adelgazar que se la pongan de inmediato es importante que se la pongan cuando tienen por ejemplo las estrías que están apenas rojas y no se les hacen blancas para poder hacer que desaparezcan los hombres también sobre todo porque los hombres crecen como Buda las mujeres como Jorge dice con unas grandes pistolas a los lados entonces cuando empieza uno a bajar esas partes en el busto también hay muchas mujeres que sobre todo cuando tienen embarazo obviamente pues es natural que el busto crezca empiecen a tener estrías entonces para todas las estrías es una crema extraordinaria el desodorante padrísimo lo utilizamos ahora si ya Jorge y yo porque es totalmente natural entonces yo se los recomiendo yo lo he estado usando ya durante algunos meses y es increíble es unisex el desodorante el esmalte para las uñas transparente nos lo han pedido muchísimo yo no me pinto las uñas con color siempre es con un esmalte transparente entonces este es extraordinario además lo pueden utilizar arriba de los colores si se pintan las uñas o en los pies también la crema para los ojos también increíble cuando se la pongan lo van a notar deja la piel alrededor del ojo muy sedosa muy padre lo van a poder conseguir en todos los centros de distribución a partir del 15 de junio y ustedes ya han visto o algunos de ustedes han visto el video que hicimos es la primera herramienta que tenemos de video para nuestra línea de belleza trae obviamente un video en donde mostramos cambios tanto de cosmética de pintura facial como de los productos de angelísima todos y como se utilizan para el cuerpo y para la cara recuerden que los productos de angelísima son todos para hombres y para mujeres el otro día se paraba por ahí un jovencito y decía yo no soy gay pero utilizo las cremas en la cara tenemos que quitarnos esos tabús así como las mujeres decimos que a veces se nos hace a un lado por ser mujer bueno pues a los hombres también a veces sienten que ellos están no participando de todo lo que es la salud corporal no nada más la parte interna entonces no les dé vergüenza utilizar la parte de cremas del cuerpo y de la cara es para hombres y para mujeres el 100% de toda la línea de angelísima tenemos los champús tenemos obviamente la crema desmaquilladora esta maravillosa que es la espuma limpiadora facial esta contiene ácido silacílico es muy importante que cuando tienen la piel muy reseca no la utilicen ni utilicen la desmaquilladora por ejemplo pero esta es muy buena para si tienen la parte de la té de la cara que es la frente la nariz y la barbilla si la tienen con un poco de grasa es extraordinaria Jorge, yo la utilizamos todos los días tenemos obviamente cremas de noche y de día para la cara cremas de noche y de día para el cuerpo la de noche para el cuerpo que tiene Optimus relaja extraordinariamente si se la ponen por ejemplo en todo el cuello la parte de la espalda las piernas no se diga sobre todo para todos aquellos que caminamos muchísimo tenemos y les quiero decir ahora por ejemplo con todo lo que sucedió en la influenza ya saben que han estado diciendo que es muy importante porque el contagio más rápido es a través de las manos estornuda uno y en lugar de taparse con la ropa o con algún pañuelo a veces y casi siempre utilizamos la mano porque es lo primero que nos llevamos a la cara entonces el contagio y no nada más de la influenza de gripe de cualquier otro virus es a través de las manos porque estornudamos porque tosemos porque agarramos todo con las manos y nos olvida lavarlas entonces uno de los productos que más hemos podido desplazar y que es además extraordinario son todas las cremas antibacteriales recuerden que vienen en tres diferentes fragancias que son extraordinarias al igual que las toallitas entonces tenemos muchos productos y seguirán apareciendo muchos más toda la línea de cosmética de Kenia Vergara la verdad es padrísima yo la utilizo para poder maquillarme todas las mañanas además de que nos hace sentir muy bien una de las cosas que yo les he platicado mucho es que en las mañanas hablando de una actitud positiva lo primero que cuando menos hago yo y lo hace Jorge es darnos una sonrisa a cada quien no necesariamente a mí pero en el espejo es muy importante que por ejemplo se sonrían a ustedes mismos eso es empezar con una actitud positiva el día y eso es muy importante y no saben qué maravilloso es poder nutrir el cuerpo internamente con todos los productos nutricionales que tiene OmniLife y además cuidar la piel recuerden que la piel es el órgano más grande del cuerpo y así como cubrimos y cuidamos todos los órganos internos también debemos de cuidarnos la parte externa la piel desde los pies a la cabeza porque también tenemos el champú y el acondicionador con OmniPlus que los hemos cambiado se han mejorado son extraordinarios se los recomiendo yo los he utilizado obviamente yo soy la que los usa y algunos por ejemplo los de Angelísima Jorge para poder lanzarlos y pues bueno esto es lo que lo que tenemos de lanzamiento el día de hoy con Angelísima y estén esperando porque vienen muchos más quisiéramos saber si tienen algunos testimonios sobre los productos de Angelísima y de Kenia Cosmética hola muy buenas tardes mi nombre es Cristina Martínez y estoy muy emocionada con la crema todas las cremas de Angelísima mi piel es demasiado delicada para el sol siempre me estoy tapando etcétera y ahorita yo he visto más resistencia de mi piel ante el sol estoy fascinada lo que es la exfoliante me está quitando las pecas el gel anticelulítico maravillosa me lo pongo hasta tres veces al día me ha ayudado mucho a la circulación de mis piernas ese gel y bueno pues por supuesto para marcar el abdomen también muchas gracias número dos buenos días soy Mari Carmen Ortiz yo por ejemplo empecé a usar las cremas hace poco batallaba con problemas de acné ahorita ya casi no tengo estoy usando la anticelulitis y me han bajado las piernas ya me quedan flojos los pantalones y estoy muy contenta tengo 12 años en la compañía y teníamos tiempo esperando el desodorante y estamos muy contentas de que ya esté en el mercado gracias gracias tres buenas tardes buenas tardes a todos yo tengo un testimonio de Angelísima yo desde que empezaron a salir los productos de Angelísima empecé a usarlos porque tenía mi cara muy manchada y pues también de edad verdad que ya se me estaba cargando pero les doy las gracias porque estoy con la desmaquilladora aunque no me maquillo mucho pero estoy usándola todo lo que se puede para ayudar al cutis y mis amigos me dicen que ya se me ve mejor imagínense como estaba verdad entonces Angelísima me ha ayudado mucho les doy muchas gracias por esa línea y por todo lo que hacen Dios los bendiga gracias cuatro buenas tardes mi nombre es Lucía Pérez yo vengo de Delicia Chihuahua empecé a usar las cremas desde que era Kenia Vergara ahorita que ya es Angelísima la sigo usando tenía mi piel obscurecida por las luces donde yo trabajaba me la tenían muy manchada y muy opaca desde que empecé a usarlo la gente empezó a notar que mi piel había cambiado la sigo usando estoy fascinada con los cosméticos gracias felicidades el dos buenas tardes mi nombre es Adrián Gutiérrez a mi me recomendaron la espuma para el pie de atleta mis pies solían medio feo me dijeron que me pusiera la espuma la espuma limpiadora así es la espuma y el gel el gel también omni plus y con eso me controló bastante lo que es el pie de atleta muchísimas gracias saludos a la familia eso es eso es maravilloso pero bueno a todos los que nos están viendo por otro lado en los demás países Ecuador, Costa Rica Bolivia y Guatemala que nos están viendo por allá y que les queremos despedir en unos minutos más se nos van solo recordarles a esa gente que nos está viendo en esos países que lo único que tienen que hacer es tener el deseo ardiente echar un telefonazo con la gente que los invitó a empezar de inmediato y que recuerden es constancia es usar y platicar es simple y sencillamente creen ustedes el producto va a funcionar y va a hacer que crean en él crean en ustedes no tengan miedo y poco a poquito se lo vayan quitando y que si quieren quitarse el miedo tenemos herramientas maravillosas para hacerlo vamos a estar con las nuevas escuelas de hombres y mujeres en todos lados sacamos las nuevas calificaciones para ir a la escuela y les quiero decir que tiene estos seis meses para preparar a toda su gente para las nuevas escuelas en enero del 2010 arranca la nueva escuela enriquecida mejorada y por supuesto con cambios que van a ayudar a muchos no solamente a quitarse el miedo sino a crecer mucho más en OmniLife a partir de enero del 2010 escuela de hombres y mujeres y jóvenes termina las que están vigentes en este momento en junio julio etcétera sus graduaciones y demás todo eso termina y arranca el nuevo ciclo de escuelas que hace una herramienta maravillosa para poderlo hacer es que a todos los países que nos están viendo en este momento que se van en un par de minutos dar las gracias despedirlos y recordarles a todo el mundo que nos está viendo ahí no se pierdan esta gran oportunidad de cambiar su vida y Angélica tiene una gira que compartí con ustedes que va a hacer en México en el Instituto Federal voy a estar la próxima semana jueves 4 de junio en Oaxaca el jueves 11 de junio en Chetumal el martes 16 de junio Guadalajara jueves 25 de junio y en Monterrey el lunes 29 de junio con muchísimo gusto y muchísimo cariño compartiendo con ustedes de nuestra línea de belleza y por supuesto en los rallies de verano tenemos rallies en México en Torreón pero en la Ciudad de México en Las Tecaso en los demás países en las diferentes ciudades de los países que es los rallies de verano para que la gente que nos está viendo aproveche sobre todo los que no lo conocen el rally de verano es un evento donde pueden invitar gente a que asistan a contagiarse y recién contagiados para que puedan aprovechar durante cuatro horas más o menos todo lo que podamos enseñarles para usar para platicar para crecer el negocio cómo arrancar cómo hacer el menudo todos los días poco a poquito cómo empezar a recibir dinero en efectivo en el bolsillo dos cómo enseñar a los demás a crecer que es una parte muy importante tener ese cheque cada 15 días cómo poder cobrar ese cheque a ganarse los bonos cómo pueden ganarse todos los bonos que acabamos de anunciar y los que sigan los viajes etcétera todo eso lo hacemos en el rally de verano en cada una de las ciudades donde vamos a estar que ahora va a ser muy intenso la gira por todos los países porque vamos a hacer un rally la mañana otra la tarde que me va a acompañar en algunos países Angélica para ayudarme con la parte de Angelísima y Kenia donde está presente anunciarles que algunos países ya está a punto de estar listo Angelísima y Kenia y ella me va a ayudar en esa parte y también la parte de las mujeres y entender algo muy claro estos rallies nos van a ayudar junto con las escuelas de hombres y mujeres a empoderarnos y empoderar a la gente todo esto que hacemos en OmniLife todos los días el entender que lo que importa es la gente no persigan dinero persigan resultados está clarísimo después de 18 años en Omni hemos perseguido los resultados y vean lo que ha sucedido cuando yo empecé empecé con una mano detrás y otra por delante no tenía dinero no tenían que caerme muerto y por supuesto no tenía oportunidades fue en una crisis parecida a la que vivimos nadie me quería contratar no estudié carrera por consecuencia aparentemente no calificaba estoy seguro y me recuerdo muy bien de un reclutador gordo, gordo, grandote de una empresa que hacía carretillas y palas y demás y que me dijo que yo no servía lo que ha de estar pensando en este momento imagínense la cantidad de palas y carretillas que este güey hubiera desplazado pero bueno lo que no sabes que de seguro le hubiera comprado su empresa pero estoy seguro que se da de topes en la cabeza y mucha gente que en aquel entonces le compartimos la oportunidad se da de topes en la cabeza no sean uno más de ellos de darse topes en la cabeza y decir ah que güey fui por qué no le entré por qué no hice caso por qué tuve miedo por qué fui escéptico yo más me pregunto qué costaría que los que son escépticos los que les cuesta trabajo entender me demuestren que estoy equivocado nos demuestren a cinco millones treinta y cinco mil distribuidores que estamos equivocados que durante noventa días les apostemos a que nos demuestren eso y que durante noventa días yo sé lo que les va a pasar el producto les va a funcionar y el negocio también y este negocio que es muy simple y sencillo usar y compartir contagiar a la gente todos los días ir contagiando a la gente cuidarla de que use bien los productos y por supuesto perseguir dinero perdón perseguir resultados y no dinero y algo importantísimo muy importante constancia un día sí y el otro también la única diferencia que yo tengo con muchos que nos están viendo por televisión que son abogados licenciados etcétera muchas profesiones doctores y demás la única diferencia es que yo soy constante no tengo profesión pero he sido constante durante estos 18 años y voy a seguir siéndolo voy a visitar muchas ciudades muchos países ahorita de aquí despego para irme a la India a recorrer 12 ciudades de la India voy a estar por allá para los que conozcan gente en la India empiecen a hablar chequen donde voy a estar voy a estar en nuevas ciudades de la India regresando hago gira por México hago gira por Estados Unidos después los rallies y todo el resto del año vamos a visitar muchísimas ciudades ¿para qué? para ayudarlos a crecer cada uno de ustedes a compartir a enseñar a usar y platicar perseguir resultados y no el dinero yo quiero agradecerles a todos ustedes el que nos permitan entrar en sus corazones en su mente y quiero decirles que a mí hace muchos años cuando yo tenía aproximadamente unos 19, 20 años alguien me preguntó que si sabía que había venido a esta vida y les dije que sí me quedó clarísimo dije que yo venía a abrirles el camino a las mujeres yo visualizaba el camino con muchas ramas muchas piezas y yo decía si quito una sola rama y quito una sola piedra va a ser una menos que las mujeres que vienen detrás de mí van a tener que quitar yo pensé que en ese momento iba a ser el sector al que yo me dediqué durante más de 20 años que era el energético en donde les he dicho muchas veces está controlado en su mayoría por hombres a nivel mundial estaba equivocada en uno pero no en el otro estaba equivocada en dónde no en el qué sigo en este mismo camino sigo al lado de Jorge por y para las mujeres hoy estoy en el lugar en donde debo de estar aquí en OmniLife y al lado de Jorge para formar cada día más y más líderes pero también muchas líderes mujeres porque las mujeres también podemos hacer y debemos porque tenemos la responsabilidad a partir de la educación que les damos a nuestros hijos de apoyar en esa capacidad este cambio tan importante para nuestra sociedad apoyar y entender que hombres y mujeres valemos exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia entonces a seguir adelante hombres y mujeres trabajando juntos sin competirnos como lo hemos demostrado Jorge y yo como lo ha demostrado muchísima gente que está en OmniLife muchas parejas que trabajan unidos sabiendo que dos son la fuerza de mil y bueno para despedirnos solo recordar a todos los que nos están viendo en la televisión agradecerles por supuesto por este tiempo aquellos que no los logramos contagiar y no nos creen pues esperemos que muy pronto regresen con nosotros sigan buscando y cuando no encuentren regresen para aquellos que ya se contagiaron contacten a la persona que los invitó de inmediato y empiecen de inmediato y todo mundo decirle estamos en Educare Ciudad Juárez en un lugar donde se soñaba imposible lograr este proyecto donde la educación es totalmente inexistente y ahora aparece con la calidad y el nivel de Educare en Ciudad Juárez felicidades a todos los distribuidores muchísimas gracias porque gracias a ustedes a lo que hacen con OmniLife OmniLife puede dedicar dinero para lograr estos proyectos esperemos que nos sigan ayudando para seguir creciendo la educación en México y en los demás países felicidades y nos vemos en el Aztecaso a todos con más de 100 mil personas en este Aztecaso muchos invitados mucha gente gracias muchas gracias y buenas tardes muchas gracias aplausos ¡Suscríbete! 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 Somos la gente que cuida a la gente. OVNI Life. OVNI Life. OVNI Life. Gente que cuida a la gente. OVNI Life. Gente que cuida a la gente. Somos la gente que cuida a la gente. OVNI Life. OVNI. OVNI Life. Gente que cuida a la gente. OVNI Life. Gente que cuida a la gente. Somos la gente que cuida a la gente. OVNI Life. OVNI Life.